Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es sábado 17 de junio del 2023. Escucha por dónde vamos. Y te voy a decir una cosita entrando. ¿Te gustó esa patica de los angelinos de Anaheim ayer? Y Sandy Alcántara que ayer, aunque le dieron, los Marlins ganaron, porque a Sandy Alcántara lo estaban apoyando ayer. Mira, hasta los Viralata, los Marlins también ganaron su partido en el día de ayer. Sin arruga. Te voy a dar los resultados completos ahora. Pero como siempre, a darle a Dios las gracias primeramente por el día de ayer. Por ese día de ayer, mi gente, que estuvimos bien, que estuvimos perfectos ayer a la perfección. Tanto en el Premium como por aquí por YouTube. Activo, eh. Gracias a Dios por ese día. Bendiciones, mi gente. Y también gracias a ustedes por el apoyo, eh. Por el apoyo de ayer, como siempre. Más de 10.000 personas ahí apoyando a Jugadita del Día, día tras día. Gracias, mi gente, de corazón. Este trabajo yo lo hago para ustedes y ustedes lo saben. Desde aquí bendiciones para ustedes. Que Dios lo bendiga siempre. Que Dios lo proteja en el área donde estén y en el área laboral. Al igual también que Dios bendiga a cada miembro de su familia, ¿ok? Bendiciones para los compañeros, los muchachos. Muchas paticas de las que ganan, muchachos. Que eso es lo que la gente quiere. Bendiciones también a ustedes. Aquí, a Jugadita del Día. Bendecimos este día. Ay, chichi. Escucha esto. Bendecimos la patica que te traje hoy de Jugadita del Día. Que tú sabes que estamos encendidos, mandando paticas para allá. Pero de las que botan candela es que yo estoy mandando. Hoy te traje. Escucha cómo vengo. Uno para las 4 y 5. Uno para las 4 y 7. Uno para las 4 y 10. Otro para las 4 y 10. Uno para las 9 y 10. Y el par que pueda. Para que tú lo cojas como el par que pueda. El par que pueda. Entonces yo no le pongo hora. Porque eso es par que puede. Que quiera lo engancha. Porque los sábados traemos 6. Ayer yo metí 5. Hoy vamos por ello otra vez. Atención aquí. Con esas bendiciones. Aquí nos fuimos. Escucha mis resultados de ayer. Ayer le estuve dando por aquí. El equipo de Filadelfia. Los clocheros de Filadelfia. Pónganle así a ese equipo. Que fui yo que le puse ese nombre. Tú sabes que los nombres que nosotros ponemos aquí. Filadelfia. Los clocheros. 6 por 1. Ganaron su partido contra los atléticos de Oakland. Que están jugando bien los Phillies. Te dije. Los angelinos de Anaheim. Ayer con el pitcher. Que te dije. Que tiene una efectividad alta. Le están dando. Te dije. Le están dando. Pero para tirarle a Kansa. Cualquier pitcher le tiene un buen juego a Kansa. Porque Kansa no batea. Los números están ahí. Yo te lo dije ayer. Antes del partido. Porque mucha gente puede celebrar. Pero las cosas se dicen antes. Antes del partido. Yo te dije. Cualquier pitcher le puede tirar un buen juego a Kansa. El juego. El video está ahí. Un pitcher con una efectividad en 8 puntos y pico. Kansa no pisó la goma ayer. Pues Kansa no batea. Los angelinos. Con toy que vienen jugando. Y son equipos que batean. Juegan bien. Van mejor casados. Son más equipos que el equipo de Kansa. 3 por 0. Los angelinos de Anaheim ayer. El equipo de Miami ayer. Que aunque Sandy Alcántara le dieron. Pero el equipo de Sandy Alcántara ayer lo estaba apoyando todo el mundo. Todo el mundo estaba apoyando a Sandy Alcántara ayer. Y por el apoyo. Que hasta los viralatas estaban apoyando a Sandy Alcántara ayer. Los Marlins de Miami. Ganaron sus partidos 6 por 5. Y esa fue otra patica de jugadita del día. Que mejore Sandy Alcántara. Y que le vaya bien en su próxima salida. Porque no le fue bien en esta. Contra los nacionales de Washington. No pudo mantener ventaja. No pudo mantener ventaja en el partido. También el equipo de los Bravos de Atlanta. Que ayer era el par que pueda. Ya tú sabes cómo Atlanta fue. 8 por 1. La gente que está en activo en el Premium. Le estuvimos dando. El equipo de Chicago Guaysó. Hasta el quinto. Cogiendo la mantequilla contra los marineros de Seattle. Una por una pasó el partido. Y le dimos también el equipo de Filadelfia. Filadelfia y Chicago Guaysó. Cogiendo la mantequilla para los que están con los dos logros. Y lo de la directa de ayer de jugadita del día. Filadelfia. Yo te dije producción que yo me quería inscribir. ¿Te acuerdas? Te voy a inscribir. Escucha. Sigo inscrito hoy. Porque vengo con otras pedrajes. Atención aquí. Escucha esto. Mi gente. Aquí nos vamos. Recuérdate que los sábados son 6. Comparte el video. Mi gente. Están lentos con los likes. ¿Qué pasa? Da un like. Eso no te cuesta nada. Dale al dedito para arriba. Comparte mi video. El que pueda. Comparte el video. Mi gente. Yo hago un trabajo para ti. Pero el crecimiento depende de ti también. Así como yo te mando tu patica que gana. Dale un like. Eso no te cuesta nada. Lo ven 10.000 personas. Pero dan 2.000 nada más likes. Yo entiendo. Hay muchas personas que andan rápido. Que hay gente que no tienen tiempo. Hay gente que quizá lo vuelan un poquito para adelante. Porque yo sé todo eso. Porque yo también veo videos. Pero escucha. También aquí. Apóyame con un like. Que yo me fajo de madrugada. Hacer mi pronóstico. Para ti manito. Para que coja tu patica. Dale like. Eso no te cuesta nada. Metan por lo menos 5.000 likes un día. Sorprendanme también. Porque yo lo sorprendo a ustedes. Cuando yo le lleno eso de patica de la que ganan. Atención aquí. Y que no se diga malo de lo de lo de ahí. Vamos allá. El primer partido. El de las 4 y 5. Nos vamos de una vez. Mira aquí. Nos vamos con los Marlins otra vez. Mira. El equipo de los Marlins juega bien. Los Marlins a nivel de ofensivo. Ellos están bateando. Ellos tienen un pelotero por ahí. Que no se le hace a. O que es Luis Arrae. Entonces. Los Marlins a nivel de ofensivo. No se están quedando. Ayer a Sandia Alcántara le dieron. Y ellos lo apoyaron. Su equipo lo apoyó. Ellos están jugando en equipo. Recuérdate. Cuando un equipo juega en equipo. Eso es lo que hay. Porque de eso se trata. Y cuando tú tienes un pitcher. Que tú estás jugando. Que al pitcher tuyo le están dando. Y tú estás desencantado con él. Tú así mismo juegas. Ya te lo estás matando a palo. Si tú fallaste. Fallaste. Y si le dan un batazo. Tú haces el esfuerzo. Pero. Cuando estás jugando en equipo. Mi hermano. Le dan una línea para la raya. Y el outfield viene y se embala. Y se tira de cabeza. No espérate. Yo le voy a salvar de juego. Porque nosotros te lo vamos a ganar. Porque no vamos a dejar que él pierda. ¿Me entiendes? Entonces los Marlins están jugando en equipo. El equipo de los Marlins. Llevan a este zurdo. A Brandon Carré. Que es un pitcher. Que tiene una efectividad en 4.10. Pero tiene dos ganados. Y dos perdidos. En las últimas salidas. Tiró una buena salida. Contra Chicago Baysom. De 5 innings en blanco. Lanzó contra Kansas. 5 innings. 4 carreras. Ese día perdió. Porque un día Kansas batea. Pero lanzó contra San Diego. También 5 innings. Y un tercio. De una sola carrera. Apoyado en ese pitcher. Los Marlins pueden hacer ofensiva. Hoy otra vez. Porque el equipo de Washington. Lleva a Jake Irving. Pero este pitcher tiene una efectividad en 5.81. Le hacen carrera. Yo me quedo otra vez con los Marlins. En la relación. Te lo voy a dar un poquito más rápido. Porque tú sabes que son 6 hoy. Los Marlins. A las 4 y 5 de la tarde. Abriendo la compuerta. Esa es la primera patica de jugadita del día. Mira. Y con la casa de jugadita del día. Pecha suerte. Apoya y da like. Que no se te olvide. Aquí están los saludos también. Para que se pongan activos. Mira. Le mandamos saludos. Lo tenemos bacán. Y no nos dan like. ¿Tú ves cómo es eso? Tienen que activarse mi gente. Juan hace un buen esfuerzo para ustedes. Y le da la patica. Botando cadera. Vamos ya. Escucha aquí. El siguiente es. El juego de las 4 y 7 de la tarde. Es el juego de Filadelfia otra vez. Contra el equipo de los Atléticos de Oakland. Simplemente Filadelfia anda encendido. Filadelfia anda encendido. James Capri Line. No es mal pitcher. El pitcher de Oakland hoy. Es un pitcher que no ha tenido este año. No arrancó bien la temporada. Porque ha tenido un par de salidas por ahí. Que no han sido tan malas. Pero. El equipo de Filadelfia a nivel de ofensiva. No se va a quedar. Y Filadelfia es clochero. Como olvíste lo dije. Y Filadelfia es más equipo que el equipo de Oakland. Oakland jugó unos cuantos jueguitos bien. Oakland a veces le gusta hacer su lío en su casa. Es posible que Oakland en ese octavo inning por ahí. Oakland es peligroso. Del séptimo al octavo. Oakland siempre está amagando por ahí cuando está abajo en el marcador. Ellos son peligrosos. Pero el equipo de Filadelfia a nivel de ofensiva hace más carrera que ellos. Y me gusta Filadelfia ganar a las 4 y 7 de la tarde. Ese es el siguiente. Y el otro es. Ahí mismo a las 4 y 10 de la tarde. El equipo de Houston y Cincinnati. Es un buen juego. Porque Cincinnati lleva a Hunter Green. Y el equipo de Cincinnati está jugando bien. Porque Cincinnati tiene 35 ganados y 35 perdidos. Pero el equipo de Houston a nivel completo como equipo. El equipo de Houston es un equipazo mi gente. No es fácil ganarse a Houston. Porque es un partido cerrado. Houston con ese bullpen. Es difícil pisarle la goma al equipo de Houston después del sexto inning. Ese equipo en su casa juega bien. Ellos en su casa a la ofensiva. Ese estadio ahorita se le llena de gente. Recuerda que Houston es el campeón. Y tienen el apoyo de la afición. Esos tigres están ahí porque el que está gozando. Está viendo el juego. Y entonces está apoyado. ¿Me entiendes? Y la Bulli, la Chelsea, la Habana. Estamos en casa. Ese equipo de Houston hoy. Aunque Hunter Green es un tipo que va a salir a tirarle. Hunter Green le va a tirar para el inning. Bueno a ellos. Por lo menos hasta el cuarto inning. Yo entiendo que ese juego va ahí caco a caco. Porque Hunter Green es buen pitcher. Y tira duro. Tira 100 millas. Lo de Houston va a tener que abrir los ojos. Pero al final como quiera. Yo entiendo que Houston es más equipo. Y los astros de Houston me gustan a ganar en su casa. Houston en su casa a ganar. Esta es la tercera patica. Y otra vez. El juego de las 4 y 10 de la tarde. El juego de Anaheim y Kansas. Ya eso yo te lo dije ayer. Ya tú lo sabes otra vez. Anaheim es más equipo que Kansas City. Escuche. Eso no tiene otra explicación. Anaheim es más que Kansas City. El pitcher de Anaheim hoy. 5 ganados y 2 perdidos. 4.56. Le puede tirar a Kansas City. 5 o 6 innings de 2 carreras. Una carrera. Que esos son innings buenos. Y Anaheim al pitcher de Kansas. A Mike Myers. 1 y 2. 5.06 de efectividad. El equipo de Anaheim a nivel de ofensiva. Es más que el equipo de Kansas. Más que Kansas es cualquiera en la MLB. Anaheim a ganar. A las 4 y 10. Y en la noche. El partido de los Los Ángeles Doyle. Allá abajo con San Francisco. Mira. El equipo de los Doyle y San Francisco se juegan bien. Porque son rivalidad. Pero. El equipo de los Doyle. Me gusta más por la ofensiva. Los Ángeles Doyle para mí son más también. A nivel de ofensiva. A San Francisco le juega bien. No es con eso que tampoco que los Doyle van. Y que como que ya van solo. Como que el juego se acabó ya antes de comenzar. No. San Francisco le juega bien. A los Doyle también. Tiene que tener esos pendientes. Es un buen juego. Pero yo entiendo que al final Los Ángeles Doyle ganan el partido. Me gusta Los Ángeles Doyle. Pero es un buen juego. Gigante de San Francisco y Ángeles Doyle siempre son buenos juegos. Y son juegos cerrados y difíciles. Los Doyle a ganar me gustan. Y para el que pueda. Para el que pueda. Para el que pueda. Ese pitcher de Colorado tiró una buena salida aquí contra el equipo de los. No le vamos a decir Blue Moose. Esto es como un fúculo de Boston. A Boston ellos le tiraron. Él le tiró un buen juego el pitcher de Colorado. Pero hoy. Él va contra el equipo de Atlanta. Y Atlanta es demasiado equipo a nivel de ofensiva. Mi hermano. Ese equipo de Atlanta en esa casa. Eso es terrible. A él hoy. Que se salve si puede. Que se salve si puede. El pitcher de. De los Colorado Rocky. Pero los bravos de Atlanta deben ser una super pedra hoy por la cotilla. Hasta dando la chapaleta y media. ¡Chacatá! Ahí están los seis del sábado. Ponte activo. Gracias por el apoyo. Que no se te olvide mi hermano. Da like. Que este programa es para ti. Like. Da like. Comparte el video. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Recuérdate que el crecimiento depende de ti. Gracias por el apoyo. Y mañana. Yo no sé si mañana salga o no. Tal vez duermo un chingo. Soso mañana. No sé si salga o no. Tal vez sí. Tal vez no. Porque quiero descansar. Me tengo que levantar temprano siempre para hacer el programa. Y mañana es domingo. Nos vemos mañana. O si no. Nos vemos el lunes. ¡Chacatá! Que ganen los seis oíste. Vamos allá. Dale.